Bueno, estábamos pensando terminar en una tercera etapa, pero ahora vamos a una pequeña cuarta para finalizar justamente lo que nuestro amigo Ángel Neira Goytochea estaba tratando de comunicarnos, algo muy importante. Y no lo podíamos dejar inconcluso, porque sobre todo también falta la opinión de Jorge Manrique Cienfuegos. Entonces, continuamos Ángel, sin más preámbulos, para que continúes con lo que tú estabas exponiendo. Sí, o sea, mi crítica, digamos, que le pasa al país, pues lamentablemente los grandes culpables son las autoridades del Estado. O sea, tenemos territorio, riqueza, como hemos dicho, tenemos población, pero el que asume el poder debe administrar bien para el bienestar de la población, pero las autoridades no. Ahora estamos en una crisis de inseguridad y tenemos dos grandes delincuentes, la inseguridad, estos delincuentes que son sicariatos, que son terroristas urbanos, y el otro también es la corrupción, pues. O sea, lamentablemente no hay institucionalidad que permita combatir este. Por eso mi planteamiento es que está bien, que salga la Fuerza Armada y comience a cazarlos a ellos y capturarlos con la Interpol, todo. Este señor usted inmediatamente los canea y sabe, ¿no? Pero no tienen la capacidad, pues. Entonces ahí viene lo que la mayoría de nosotros estamos acá, está poniendo como algo principal, la educación. Hay que educar, hay que educar a la familia, pero es la educación, tenemos que hacer una revolución en la educación, romper los paradigmas. Pero como decía también Jorge Manrique, no hay que hacer programas ni hacer planes, todo como se plana, porque toda la vida conozco todo. Yo acá tengo todo impreso, todos los planes, pero no es vinculante. El acuerdo nacional no es vinculante. Para mí es una, una alcahuetería nomás de, de una posición nomás de la improvisación institucional, porque no, no, no existe para nada, no, no sirve. ¿Por qué? Porque no hay una visión compartida y una, una visión con, eh, digamos que la población se comparte como de escuchar, decir, ¡Ay, caramba, qué bien! Esto es lo que queremos. ¿Qué, qué tal pensamiento? ¿Qué tal programa? ¿Qué plan? Como yo siempre decía, si el plan demora, si es un plan de veinte años, no importa. Pero dentro de cinco años podemos decir con toda certeza, nos faltan quince. Dentro de diez años podemos decir, nos faltan diez, la población mismo lo va, porque va a sentir los cambios. Sí, entonces en la política tiene que pasar lo mismo, Ricardo, en la política tiene que hacer lo mismo. Crear nuevos partidos políticos con otra visión, con visión de Estado, hay que formarlo. Esa democracia interna no, no es porque, ¿quién da más para la, para que seas, eh, ¿quién da diez mil, veinte mil para que seas el número uno o dos? Ese, ese no es política, ese es mercenario, ese es delincuente. ¿No es cierto, delincuente? Eso, eso está haciendo mucho daño. Entonces, no importa que yo formara mi partido chiquito, pero ahí tendré una escuelita, pues. Pero ahí tendré veinte, cinco, tendré trescientos espartanos, pues. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Necesitamos hacer espartanos, es decir, enfrentarnos con grandes monstruos, pero con valor. Pero dejamos, güey, dejamos esto y dejamos un mensaje. Es lo que decía Pepe. Y eso nos corresponde a nosotros. Gracias. Ok, Ángel. Gracias a ti más bien. Y bueno, espero que haya servido esta nueva etapa del programa para que puedas revolver lo que te haría. Gracias, Ángelito. Bueno, en este momento nos toca darle la palabra a Jorge Manrique Cienfuegos, para que nos dé su apreciación. Primero, a nivel de una crítica de esta crisis política actual que vivimos en el país, pero luego también una propuesta para ver cómo solucionaría este percance que él no está de acuerdo. Adelante Jorge, tu micro, por favor, para que puedas, para poder escuchar. Ok, muchas gracias, Ricardo. Son dos cuestiones que considero importantes. La primera es esta condición que ya no es de coyuntura, diría yo, sino es una condición permanente que se presenta en el Perú. Se presenta como falta de liderazgo, como analfabetismo político, como corrupción y como un avance extraordinario de grupos organizados que no solamente consideran que el Estado es un botín, sino que al mismo tiempo consideran que pueden imponer a través de los órganos políticos como el Congreso, la Fiscalía, la Presidencia de la República, pueden imponer a la población todo aquello que signifique un proceso de desmocratización, diríamos, ¿no? Entonces, me indigna un poquito o mucho tal vez esa falta de rebelión en la organización para poder enfrentar este cáncer, porque es un cáncer que es histórico, no es de ahora, es desde la época del incanato con su atraso, de la época del corporativismo español, de la época de las empresas norteamericanas que expoliaron nuestros recursos, este asunto de que la historia ha cambiado en el país solo recientemente, como dice Pepe, me parece que no es de hace 30 años solamente, es de toda la vida, porque toda la vida ha sido un país atrasado, nuestro, un país, y eso tenemos que discutirlo en un momento con Roberto, en términos de lo que significa atraso, ¿no? Atraso es atraso evolutivo, por si acaso, es el atraso que proviene también del famoso choque de civilizaciones, en donde el país o la región más desarrollada se impone por la violencia a los países que tienen un menor desarrollo. Entonces, de ahí viene una serie de condicionamientos, una condición histórica que no nos permite levantarnos. No creo que en el futuro próximo, ni con elecciones adelantadas, ni con elecciones posteriores, ni en cinco años, ni en diez años, podamos superar esta condición de decadencia que tenemos. Por ejemplo, una utopía inmediata sería, ¿no? Y si el Perú en realidad fuera un país que tuviera una historia al revés, que no fuera una historia en donde recordemos los años florecientes de la educación, de la poesía, de la canción, de la música, o del deporte, la época gloriosa de los años setenta, y fuera al revés, más bien que estudiamos construyendo, y que veamos cuando salimos a la calle, ver a la población alegre, disfrutando, coordinando, realmente creo que estamos al revés, estamos en una tendencia decadente, y es ahí donde surge la necesidad, creo que Ángel tiene razón por ahí, un poquito de formar cuadros políticos que tengan otra característica diferenciada totalmente, ¿no? Ese es otro, es otra aspiración, entonces ahí, ¿qué es lo que se necesita? Porque de la educación, de las escuelas, de las universidades, no es, no van a salir los líderes por una razón, no porque se pueda transformar la educación peruana, sino porque quienes estudian ahora, la mayor parte de la población, simplemente que hace un esfuerzo de aprendizaje, pero no hace un esfuerzo de conciencia, ¿no? O sea, una educación con valores, no solamente, sino una educación para tener una conciencia individual, y una conciencia social que permita tener homogeneidad en el pensamiento. Eso es lo que no tenemos. Cada uno piensa diferente. En este grupo cada uno tenemos un pensamiento diferente, no tenemos una capacidad coherente, comprensiva, colectiva, que permita, pues, armar un núcleo de espartanos, como dice, ¿no? O sea, que tengamos un pensamiento que nos permita no discutir, no entrar en disenso, no entrar en discusión permanente, que tú tienes la razón, que yo, lo que yo planteo es lo más importante, que lo que yo digo tiene más valor que lo que tú dices, pero tú estás en menor nivel de desarrollo, yo tengo más conocimiento que tú. ¿A qué se debe esa heterogeneidad? En la conciencia. Esa heterogeneidad en la conciencia también es producto del atraso, por si acaso. En Estados Unidos la gente es bien práctica, muy práctica, en Europa también hay, se ponen en afinidad y trabajan colectivamente, trabajan en la investigación, o cada la investigación colectiva no funciona, porque cada uno quiere decir individualmente las cosas, ¿no? No se pueden elegir autoridades que sean de consenso, porque existe una disputa y existe un interés particular para que esa elección sea sesgada. Entonces tenemos graves problemas que debemos resolver. Y para eso es necesario, creo yo, no solamente tener espacios de discusión, sino tener espacio de construcción. Tenemos que construir. Entonces ese es otro problema que tenemos. No vamos a morir y no vamos a ser capaces de hacer una contribución importante para el país. Y esa construcción no solamente es de manera oral, es una construcción narrativa, una construcción sistemática, es una construcción sintética. Es decir, tratar de elaborar una propuesta que sea la que corresponde a la naturaleza del país y cómo puede resolver sus problemas. De ahí ya vendrán las soluciones posteriormente, ¿no? Gracias, Ricardo. Ok, Jorge. Muy interesante tu aporte. Muchas gracias. Bueno, tenemos que aprovechar de todas maneras, de todas maneras, este ánimo que tenemos un poquito alicaído, que estamos quejándonos, que estamos hartos, que estamos ya basta. Bueno, demos un poquito de esperanza también, ¿no? Yo, por favor, les pido que al menos un poquito de esperanza a nuestro público televidente, a la comunidad general, 30 segundos para cada uno para despedirnos, y al menos una palabra de fuerza, de ánimo, de energía, y que mañana nos levantemos, pues, justamente con una mente para seguir adelante y avanzar, y que sí tenemos fe y esperanza en nuestro país, en nuestros compatriotas, que vamos a aprender las cosas para mejor. Bueno, entonces empezamos en el orden, como digo, Jimmy Romero, por el interno me ha pedido disculpas, tiene una reunión, se ha prolongado este programa muy interesante, entonces le está totalmente disculpado Jimmy, y también me deja su despedida a la teleaudiencia. Pepe, cortito, 30 segundos, una palabra, por favor, te pediría, les pido a todos de ánimo, de aliento, de fe, de esperanza, para poder mejorar las cosas que realmente están un poco alicaídas, o bastante, diría yo, en nuestro país. Adelante, por favor. Bien, gracias, Ricardo. Solamente para hacer hincapié a todas las palabras que han vertido mis amigos acá de esta reunión, todos los considero como una familia de Universal TV Digital, tenemos que ir ya consolidando ideas, consolidando propuestas, como dice Jorge Manrique, hay que buscar puntos de unión, los que consideramos que podemos y tenemos esperanza en el país, tenemos que unirnos y buscar puntos de confluencia. Esperamos poder tener una reunión personal, invitarlo también a los que faltan, que también creemos que tienen muy buenas propuestas, y sacar una propuesta integral, sacar una sola propuesta, de todas las buenas ideas que he escuchado el día de hoy, unirnos. Creo que estamos en la línea y los que no están, entenderemos también su posición, entenderemos también su deseo, no hay ningún problema, estamos abiertos a poder ser condescendientes con todos, y esperamos la próxima convocatoria, Ricardo. Por mi parte, muchas gracias por la invitación y un saludo a cada uno de Roberto, Ángel, Jorge, y allí Ricardo. Gracias Pepe, gracias, gracias por los ánimos y esa esperanza que nos brindas y sobre todo ese consenso ansiado de hacer todo el equipo, tenemos un buen equipo realmente. Adelante Roberto, con tus palabras. bien, mucho se habla de igualdad, en realidad no todos somos iguales, todos somos, no somos iguales porque tenemos conocimientos, habilidades, experiencias, estudios diferentes, entonces eso nos hace diferentes, eso nos hace singulares, y creo que cada persona, cada peruano, debemos encontrar cuál es nuestra singularidad, y sobre esa base, esa diferencia, esa singularidad que yo tengo, unirla con el resto para poder sacar adelante nuestro país, pero necesitamos contribuir en tener una visión de país, si nosotros no tenemos una visión de país, no podemos, no podemos trabajar en equipo, ¿no? Tenemos que construir una visión de país, está tratando de buscar en el CEPLAN cuál era la visión de país que ellos tienen ahí, y créeme, que me he demorado en buscarla en documentos que tenían allí, y pero cuando pregunta a las personas, en el chat que tenemos aquí, hablemos de política, le digo, y bueno, y cuáles son los, siempre pongo algunas cosas como, cuáles son los elementos estratégicos para lo que estás planteando, no lo tienen claro, entonces, yo como persona, como peruano, debo tener, reconocer mis singularidades, tengo que tener mi propia idea de cómo me voy a desarrollar, y entender cuál visión que debo tener para mi país, mi Perú, y buscar a las personas que tenemos ese consenso, tener esa misma visión, para que todos nuestros esfuerzos, poderlos juntar y sacar adelante nuestro país, que es el país de nuestros, bueno, para mí, de mis tataranietos, es para ellos, ¿no? No sé, alguno de ustedes que no recuerdo quien nos señaló que no estaba construyendo, estaba construyendo para los que vendrán, para los que aún no nacen, ¿no? Y eso es lo que a veces somos tan egoístas, que estamos trabajando para nosotros y para nuestros hijos, para ellos. Adelante, Ángel, adelante, adelante, Ángel, creo que por orden creo que te toca a ti, ahí está Ricardo, Ricardo, con tu duda. Sí, me cayó un poco. Ricardo, tu audio, tu audio. Tu audio, Ricardo. Ahora sí, tu audio. Ahora sí. Ahora sí. ¿Correcto? Ya, ya, adelante. Adelante, Ángelito, adelante, gracias Roberto, adelante Ángel. Ya, gracias, bueno, estos 30 segundos hay que resumir las buenas, las buenas vibras, ¿no? O sea, este grupo de pleno de política, entonces, ahora, como decía Roberto, hay que trabajar la visión, hay que trabajar la visión para tener la orientación de los esfuerzos y como decía Jorge Manrique, hay que construir, hay que construir o hay que reconstruir la política, hay que reconstruir la economía, hay que reconstruir la moral, pero esa reconstrucción es el caminar hacia esa visión, ¿no? para nietos estarán nietos o por los miles de milenios de años que el Perú el mundo va a estar vivo, ¿no? Entonces, yo tengo mucho fe en el grupo, Ricardo, estás logrando, digamos ya, ponernos en, ponernos todos, subirnos a un bote, agarrar el remo y hay que fijar el rumbo nomás, ¿no? O sea, hay que, esa visión, hay que construir esa visión y el consenso tiene que estar en la visión y eso va a facilitar la reconstrucción, construir, porque si no, cada uno, ahí vamos a subir todos. Ok, gracias, estoy muy contento por esta noche y con fe, Perú. Gracias, gracias, Angelito, gracias, si me escuchan bien, gracias. Adelante, Jorge, Manrique Sinfuegos, tu micro, por favor, habilítalo para poder escucharte. A mí solo me resta agradecerte, Ricardo, por esta oportunidad y decir que, si bien es cierto, todos somos diferentes, cada uno tenemos un biotipo, una biología totalmente distinta, nos diferenciamos, pero en el pensamiento de hablemos de política y en la política general necesitamos tener consenso. Si no tenemos ese consenso, no funcionan las cosas, sencillamente no funcionan. Y tener consenso es, como se menciona, tener una visión clara de lo que somos como país. Si no tenemos esa conciencia, no podemos avanzar sencillamente y estaremos perdiendo la oportunidad histórica, como siempre, de poder avanzar, de poder construir, de poder hacer aparecer los valores y la ética que cada uno tiene, esa transparencia que se necesita y esa humildad para seguir avanzando. Si no tenemos esos valores, no podemos avanzar y si tampoco tenemos el respeto mutuo de nuestras ideas que deben ser las que iluminen el camino del futuro liderazgo en el país, porque se piensa tener un Mesías, dice, está buscando un Mesías, perdón, se busca un Mesías en el Perú. Yo digo que se necesita un equipo de líderes, un equipo de líderes sólidos, ¿no? Que tengan, a mí me sorprendería muchísimo, gratamente, por ejemplo, encontrar que no sea uno a nosotros, que sea otro equipo, el que lidere el país, pero con esos valores de transparencia, ¿no? Miren, esto gano, esto lo tengo, como el uruguayo, el presidente que fue de Uruguay, que no sabía mucho de economía, ¿no? ¿Se acuerdan? Este... Lógica. Lógica, ¿no? Acá, la gente tiene limosina, se muere el país entero, 60% o 70% de pobres en el país, y la gente quiere un avión presidencial para irse a pasear a Europa. Esas cosas absurdas son las que debemos desterrar en un país atrasado que requiere superar las condiciones en las que nos encontramos. Eso es una aspiración que yo mantengo y que he mantenido siempre, ¿no? Y que creo que puede ser posible todavía lograr. Ok. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias a todos los presentes, a Pepe Castillo, a Jiménez. Está jugando una mala pasada el interte, pero vamos a ya estamos terminando. Estaba yo agradeciendo a toda la concurrencia, tanto a Roberto, a José, a Pepe, a Ángel, a Jorge y a Jiménez que ya no está con nosotros. Solamente decirles que Universal TV Digital es un medio de comunicación totalmente imparcial que se ha realizado desde sus inicios para servir enteramente a la comunidad en general. Su estructura es la docencia y la interculturalidad. No va a ser el último programa que estemos juntos, vamos a tener muchos más, ¿no? Y para redondear mi opinión acerca de lo que solamente un minuto, acerca de lo que hemos conversado últimamente, en esta última etapa, es que les cuento que nosotros cubrimos los comicios electorales en el 2021, tuvimos la gran oportunidad de conversar, de tenerlos, justamente a Ángel Neira también como candidato y también tener a muchos candidatos más y que algunos han salido como elegidos, otros no. Y yo les decía, antes de que estén en el programa, les decía tres cosas. Que un político que aspira a tener una curul en el Congreso o que aspira a ocupar el SIDO presidencial o ocupar algún cargo público de servicio para el Estado, deberían tener tres cosas como mínimo. La primera, tener voluntad política para saber negociar con los opositores. Voluntad política, primero el país, después él. Primero el país, primero los conciudadanos. Segundo, tener los cinturones bien amarrados contra vale y contra todo para poder defender ese criterio o esa promesa que hizo en campaña y que la gente votó por él. Porque muchas personas ofrecen mucho en campaña y después cuando ocupan el gobierno hacen al revés o hacen después lo que le da la gana. O sea, no se estafan, no se engañen. Tercero, amar a su país como si fuera su propia familia. A la familia no le va a engañar, no le va a estafar, no le va a robar. Por el contrario, va a educarlos, van a fortalecerlos, van a ser los fructíferos y van a ser justamente de que tenga un futuro promisorio. Amar a su país como ama a su propia familia. El día que tengamos a un candidato o a un gobernante o a un congresista o alguien que ocupe un lugar del Estado, un asiento del Estado, creo que ese día cambiará las cosas. Sinceramente cambiará las cosas. Ese es mi punto de vista, ese es mi parecer, pero sin embargo, como peruano y como una persona que ama a su país, yo deseo lo mejor de todos ustedes. Y unámonos para seguir adelante y que esta obra, estas tertulias políticas, estos aportes que hemos hecho muy valiosos por parte de ustedes, continúen. les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. Les pidamos unos positivos, positivos. Hasta la próxima, que la pasen bien y disculpen lo extenso, pero que era necesario. Chao. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias. 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 Gracias.